¿Cómo preparar bases para tarjetas? Por Mr. Wessy Sun Vamos a ver cómo preparar nuestras propias bases estándar para tarjetas Empezaremos con el estándar europeo donde a partir de una cartulina DIN A4 obtendremos dos bases de tamaño DIN A6 Para preparar bases de apertura lateral partiremos de una cartulina DIN A4 y la cortaremos por la mitad a 14,8 cm o 5 pulgadas y 7 octavos obteniendo así dos formatos de tamaño A5 Una opción que es muy práctica es comprar blocs de cartulinas DIN A5 de esta manera no hace falta ni cortarlas sino solamente hay que doblarlas por la mitad Podemos utilizar una tabla de plegado que normalmente están en pulgadas y haremos una marca a 4 pulgadas y un octavo y luego con la plegadora nos ayudamos a marcar bien esa marca que hemos hecho obtenemos entonces un formato DIN A6 El truco al utilizar una tabla de plegado consiste en no apretar demasiado la plegadora al hacer la marca si apretamos mucho es fácil que salte a la ranura consecutiva recordaros que la marca tiene que quedar en el borde exterior ya que de esta manera la fibra del papel no se rompe para hacer bases de tarjeta de apertura superior partiremos también de una cartulina DIN A4 pero esta vez la cortaremos longitudinalmente a 10,5 centímetros obteniendo dos tiras alargadas que doblaremos por la mitad utilizaremos esta vez para doblar una regla y un lápiz portaminas sin mina o por ejemplo un bolígrafo sin tinta hacemos la marca y doblamos con la marca en la parte exterior nos ayudamos por ejemplo de un canto de una tijera si no tenemos plegadora y ya tenemos las dos bases listas de tamaño A6 estándar europeo el tamaño estándar americano es ligeramente diferente del estándar europeo y se utiliza mucho en cardmaking o tarjetería las cartulinas son de tamaño letter y son ligeramente más anchas y ligeramente más cortas el DIN A4 es muy sencillo a partir de una cartulina de tamaño letter obtener bases para tarjetas de tamaño estándar americano para preparar bases de apertura lateral cogeremos una cartulina de tamaño letter y la cortaremos por la mitad a 5 pulgadas y media obteniendo de esta manera dos trozos que nos servirán para preparar dos tarjetas doblaremos por la mitad haciendo una marca a 4 pulgadas y un cuarto y plegando y así obtenemos una base estándar de tarjeta americana de 5 pulgadas y media por 4 pulgadas y un cuarto y para preparar tarjetas de apertura superior utilizaremos también una cartulina de tamaño letter que cortaremos por la mitad de forma longitudinal a 4 pulgadas y un cuarto obteniendo de esta manera dos tiras de cartulina que utilizaremos para hacer dos tarjetas marcaremos a 5 pulgadas y media y doblaremos obteniendo una base de cartulina de tamaño estándar americano si comparamos el estándar americano con el europeo vemos que las americanas son un poquito más anchas y en cambio las europeas en color craft son más altas son diferentes y ahora un truco vamos a ver como a partir de una cartulina A4 podemos conseguir bases de formato prácticamente igual al americano si comparamos una cartulina blanca A4 con una letter de color vemos que la letter es un poco más grande por arriba pero solamente 6 milímetros y cuando doblemos la diferencia sea solamente de 3 milímetros en cambio por la derecha la A4 es más grande 18 milímetros así pues cogeremos la cartulina A4 y le quitaremos estos 18 milímetros y cortando el sobrante por la mitad a 5 pulgadas y media obteniendo dos tiras de 5 pulgadas y media de ancho el sobrante de 18 milímetros lo desestimamos cada uno de estos trozos lo marcaremos a 4 pulgadas y un octavo y lo doblaremos por la mitad obteniendo un formato prácticamente igual al americano solamente difiere 3 milímetros de anchura y para las bases de apertura superior partiremos también de una cartulina DIN A4 cortaremos una tira transversal de 18 milímetros que desestimaremos y el resto lo cortaremos por la mitad a 10,8 centímetros obteniendo dos trozos de cartulina alargados iguales los marcaremos por la mitad y doblaremos obteniendo de esta manera bases de tarjeta de apertura superior de formato prácticamente igual que el americano si comparamos el formato americano en verde y lila con el formato casi americano en blanco vemos que es prácticamente inapreciable la diferencia porque solamente hay 3 milímetros de diferencia en la anchura que casi no se nota a simple vista así pues con una cartulina DIN A4 es posible obtener bases de tarjeta prácticamente iguales que las de formato americano todas estas bases de tarjeta caben perfectamente en un sobre de tamaño estándar B6 o en un sobre de tamaño estándar C6 que son los más habituales os he ido dejando a lo largo del vídeo todas las medidas de los cortes y dobleces tanto en centímetros como en pulgadas así pues podéis perfectamente fabricar vuestras propias bases de tarjetas tanto en tamaño DIN A6 como en tamaño americano como utilizar un DIN A4 para fabricar una base prácticamente igual que la americana espero que el vídeo os sea útil y si os ha gustado ya sabéis deditos arriba y si todavía no estáis suscritos al canal ¿a qué esperáis? dadle al botón de suscribir nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!